Y nosotros estamos listos para comenzar a reír a carcajadas junto a los mejores humoristas del país en esto que se llama ¡Échame ese chiste! ¡Claro que sí! ¿Cómo están sus ánimos hoy, muchachos? La gente está activada, la gente está feliz. Jesús, ya va, falta algo. La vueltica que le da el pollo a Mariel. ¡Claro, la famosa vueltita! ¡Gracias, Chuchu! ¡Vamos a comenzar! ¡Señores, ya la vieron! ¡Entonces, con la titi! ¡Que me encanta! ¡Venga! ¡Amigui! ¡Amigui, cuéntame! ¡Ay, mira, tú sabes que el otro día, el otro día él iba a montar en un autobús, así como yo me monto en el autobús. ¿Cómo? ¡Zap! ¡Zap! ¡Sensilla ella! ¡Sí, sencilla, así como soy yo! Y de repente, aquí sentado, va una señora con un niño en las piernas. ¡Ay, qué bello el niño! Y de repente, el niño empieza a hurgarse en la nariz. ¡Ay, ay, ay! Y el niño cada vez más profundo. Yo pensé que se estaba haciendo un examen del cerebro, una cosa y yo, muchacho. Y de más adentro y más adentro, yo, Dios mío. Y de más adentro y más adentro, yo digo, señora, inteligente, ¿no? Y me dice, sí, el niño. Y yo, no, no, el moco, que no se deja agarrar. ¡Oh, no! ¡Titi! Pero está bueno. Está bueno, está bueno, Titi. Así comenzamos entonces la ronda de Echame ese chiste. ¿Quién va a abrir tu debate? Claro, necesitamos llamar a una mujer que se vino con un vestido negro, parecido al mío. Sí, sí. Ella hace así. ¿Cómo hace? Así. La vida es más sabrosa. Miren esta belleza. Ella, la merita. Cuidado, cuidado. No te caigas, te cae este retojo. Pero vale, comienza. Bueno, esta era una mujer que va a una farmacia y le dice, señor, necesito que me venda el veneno más potente que tenga aquí, por favor. Señora, pero ¿puedo saber para qué necesita ese veneno? Bueno, porque quiero acabar con la vida de mi esposo. Señora, está loca. Si ese es el motivo, yo no le puedo vender ese veneno. La mujer saca una foto de su cartera y se la muestra. Y era el marido besándose con la mujer del farmacéutico. Y él le dice, bueno, señora, si traes récipe, claro que se lo puedo vender. Yo quiero la prueba, señora. ¿Qué tal la prueba? La prueba. Si no me lo vas a dar. Bueno, ahora el turno del bate, entonces, para un personaje que siempre nos va a salir, por supuesto. Porque el viernes siempre viene como activo. Es porque lo que pasa es que yo nunca estoy sobre. Suéltala. Mátele tú. Ay, me encanta Machareco. Vamos, vamos que ya viernes. ¡Machareco! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, venezuela! Un turpear amarillo por negro, mira. Un borracho prendido, ¿no? Le mandé un mensaje. Sí. Más prendido lo normal. Le dio un mensaje. Chocó, oye, cumpleaños, mis sobrinos, 18 años. Querer de regalo. Sí, perro. Confiro. Bueno, ¿verdad? Y entonces, lo que el mensaje es, se va a una tienda esa de sex shop. Así es lo que decía el mensaje, ¿no? Y le compré un regalote grande. Bueno, la muchacha, un regalo. Claro. Y llega ya a la fiesta. ¡Viene, qué tal, regalo! Y los muchachos, ¡ay, qué bueno! Y cuando lo abre así, y saca aquella cosa a todo el mundo. Pero, ¿qué te pasó a ti? Tú te volviste loco. ¿Cómo tú traes eso para acá? Ella me mandó un mensaje. Quiero una vara para ser feliz. ¡No! Una vara para selfie. Una vara para selfie. ¡Ay, Dios mío! Creo que esto está mal. No, es un chiste que está de moda, ¿no? Porque sabe que los bastones y las varas están de moda. Sí, lo usa nuestro productor. Roxy, acá a Raúl se toma fotos con eso. Le encantan esas fotos, ¿no? Vamos a llamar a otra mujer muy bella, por supuesto. ¿Cuál de tantas? Esa bendita... ¡Fare! ¿De verdad qué? Benevisión de belleza. Miren estas cosas. ¡Yo, otra vara para este lado! Está y falla, dicen por ahí. ¡Fare! ¡Buenos días! Bueno, este, este era unos padres que eran muy tacaños, muy tacaños. Y entonces llega la hija y le dice, ay, papá, papá, mamá, mamá, sí, hija, dime. ¿Puedo jugar con mis muñecas? Sí, pero un ratico nada más, un ratico nada más. Ok, papi. ¡Sí! ¡Sí! Oye, que botan, entretenido, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué prometo! Por cierto, hablando de muñecas y de jugar con muñecas, suelta la gaita, ahí arriba. ¡Directamente! ¡Eso! Desde Missouri, amada, desde mi maracujo querido, Juan Luis Ramón de Maracujo. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo ir a más, no poder, tú, Juan, vamos. ¡Pie del maracujo! ¡Ey, ey, ey, momentito! Pero, ¿está conozla? No, he rebajado, 300 gramos. No, vos sabéis que, vos sabéis, ey, loco, ¿qué es eso de que vamos a llamar Juan Luis Ramón de Maracujo? ¡Eso de las muñecas! Bueno, por lo mismo, por lo mismo. ¿Vos sabés que la otra vez? Llega un primo mío, que era medio tartamudo, llega un primo mío y le dice a la novia, Mi amor, yo, yo, yo-ki-ki, yo-ki-ki-ki, quiero hablar con vos. Claro, papi, decime si vos sabés que yo te amo. Yo no-no, pu-pu, no-no, pu-pu-pu, no-pum-pum-pum-pum-pum. ¿No puedes ir para el baño? No, no, chiquita, no, no. No, 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 pu-pu-pu. No puedo, si, si. Seguí con esta relación. Terminamos. Ay, sí. Para vos es muy fácil decirlo, ¿verdad? Ay, Dios mío. Qué complicado. Vamos a llamar a otra mujer bella, talentosa. ¡Odalín, equipo! ¡Odalín! ¡Odalín! Y aparte elegante, una vueltita. Toda una dama. Estas blusas son muy buenas, se las recomiendo a todas las mujeres porque tú sabes, caminando rápido y dicen, oye, pero qué elegancia. Y te sientes muy cómoda y además no se te den los rollitos. Bueno, tú sabes que cuando uno se casa, todo es una belleza, pero después cuando tú descubres que tu marido roca por arriba y roca por abajo. Ay, Dios mío. Bueno, cada quien se divide por los cuartos. Eso lo pasó a mi abuela. Y entonces le digo un día a mi abuela, ¿por qué mi abuelo duerme allá y tú duermes en otro cuarto? Bueno, mi hijita, ¿qué te puedo decir? Bueno, porque no me deja dormir, no me deja dormir. Tengo que dormir otro lado. Ay, abuela, pero... Y cuando usted quiere hacer cositas con el abuelo, ¿cómo hace? Bueno, es fácil. Cuando él quiere algo, él me silba. Ah, sí. Ah, está bien. ¿Y cómo hace? Bueno. Y yo voy para allá. Ah. Y cuando usted quiere... Bueno, yo... La verdad que yo no me hago de rogar mucho, pero yo voy a hacer cual cuarto. Le digo, mira, Walvin, sirvaste. Me llamaste. ¿Verdad? Me llamaste. Vamos a llamar a un hombre que hoy trae una sorpresa. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque yo no sabía eso, de verdad, él nunca, jamás. Arturo Rodríguez, repártanselo. ¿Cuál es la sorpresa, Arturo? ¿Cuál es la sorpresa? Ay, qué sorpresa. Que miren lo que dice su gorra. Que soy fan... Y que ama a la Titi. ¡Ay! 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 ¡Ay, qué sorpresa! ¡Aunca lo pártanselo a la Titi entonces! Arturo, dale, no. Repártanselo. Para él. Ya tomó menos. Bueno, está bien. Mira, mira, tú sabes que está... Tú sabes quién es bello. ¿Quién? Andrés, Andrés Bello. ¡Ay, qué chico! Mira, tú sabes que... Estaban los músculos de vacaciones en Alaska, ¿no? Los músculos. Los músculos. Disfrutando unas vacaciones en Alaska, todos divirtiéndose. Por ejemplo, estaban los trapecios y los deltoides tirándose bolitas de nieve. Los glúteos se tiraban en el trineo. ¡Ay, qué divertido! Y de repente escuchan un ruido. Y así de repente los pinos se movían y todos salieron corriendo. Entonces se metieron así como con una veredita donde no había salida. Y el monstruo los arrincona. Y todo asustado. Le dicen, ¡Ay, señor monstruo! Disculpe la molestia. No puede ser un hombre que no tiene un dedo asustado. Sí, cómo no. Soy el abdominales, hombre de las nieves.